bienvenidos una vez más a su programa visión rdn con la conducción de ariel lara bajo la producción de josefa díaz hoy con un contenido actualizado señores quiero que se suscriban a nuestro canal de youtube visión rdn activen la campanita notificaciones ya tenemos más de 117 mil suscriptores con más de 20 millones de visitas hoy nos visita una gran joven que es una emprendedora analista política internacional es una persona que conoce bien de los problemas sociales también maneja con buen criterio el tema haitiano y es una mujer polifacética que hoy en día no visita a petición de ustedes y es la amiga buena y santiago cómo está bueno estamos excelentemente bien tú sabes que a veces quiero mirarte más a la cara que a la cámara y entonces pero tú sabes siempre bien agradecida de formar parte tú sabes de tu gran vamos a decir de tu gran cúmulo de personas tanto que te siguen porque somos parte de tus seguidores así como también los que colaboran contigo dentro de la transmisión no para nosotros de verdad es plácito tenerte porque tú eres una mujer emprendedora y una mujer guerrera que siempre anda buscando lo mejor en el país y en verdad eso es admirable porque hoy en día suceden muchas cosas que no estamos de acuerdo ya pero empezando con un conté de más wendy yo quiero que tú me hables y no te voy a interrumpir sobre el tema haitiano en este momento con todo lo que tú ha visto con el cierre de la frontera como ellos allá tenían una actitud y luego tomaron otra ahora ellos se han unido con el tema del río masacre y y cómo ve todo eso en república dominicana bueno tú sabes que esa es una preguntita compleja y entiendo que eso es lo que tú sabes hacer mejor verdad es muy interesante ver cómo tú lo desglosas porque ya tu propia pregunta alude a yo me siento en una distorsión con los acontecimientos el cierre de la frontera en república dominicana corresponde al plan fusionista y tú me dirás pero wendy es que cada vez que tú te pregunto algo tú vuelve a la fusión es que fíjate algo para que se den los acontecimientos tiene que irse manejando un estereotipo correlacionado a lo que queremos llegar qué pasa dentro de nuestro territorio y todo lo que tiene que ver con nuestros límites territoriales dentro de la frontera que son parte de lo que nosotros conocemos como el derecho internacional todo lo que corresponde a fronteras a nivel internacional y nacional corresponde a estas aras diplomáticas entre un país y otro que le toca hacer frente qué pasa con república dominicana y haití que yo lo he dicho en muchas ocasiones pero vuelvo y lo repito desde nuestra antipenúltima feria del libro aquí con la onu se hizo una entrega oficial de nuestra nación pero no se puso la bandera con piscua para evitar el levantamiento de la población civil pero se siguieron dando acontecimientos como el cierre de la frontera sujeto a una situación en donde nuestro presidente que ha vendido tanto el erario público como la convicción nacional y todo lo que tiene que ver con la implementación de la justicia dentro de un territorio que todavía puede llamarse libre llamado república dominicana él como presidente de este territorio está gobernando hacia haití con aras de la inmersión de haití dentro de nuestro territorio por órdenes de la onu por eso vemos que en vez de tomar acciones militares porque yo te voy a hacer una pregunta para que todos entiendan que hace nuestra fuerza aérea si no puede hacer resistencia a la hora que hay un conflicto bélico entre la apropiación abrupta de un recurso natural de una nación independiente como la república dominicana por otra nación independiente llamada república de haití y vemos ante la cara de la prensa y de la ciudadanía que dice claro el otro estado espérense yo no voy a dejar de construir y quiénes son ustedes o sea los límites territoriales no te dice quiénes somos nosotros y a quién le pertenece el recurso natural y porque a través de acuerdos tanto nacionales como internacionales hay limitantes pero cuando un estado se levanta contra otro entonces las fuerzas nacionales deben de entrar en ejecución pero dónde estaba cefrón donde estaban los vamos a decir cuidadores de la frontera para decirlo de una forma más llana y que no se entiendan que durante todo este proceso de construcción no se dieron ni los reportes en cuanto a la construcción hasta que no llegó casi a su término estamos hablando de una complicidad gubernamental en donde la construcción y elaboración de lo mismo era en contubernio de ambas relaciones diplomáticas tanto de haití como de república dominicana porque actualmente tenemos un presidente que de una u otra manera es inconstitucional porque porque él abortó el llamado de la constitución a la hora que él se juramenta en proteger la nación y hacer por la nación lo que su beneficio demanda para entonces colindar con otra nación que no es para lo que un presidente independiente se coloca entonces vemos dentro del río que continúa la construcción pero no se levanta ni la policía no se levanta la aérea cuando ésta se levanta vemos de allá para acá un poblacional que es la primera fase de la poblada en donde hay una avanzada esto sin dejar de entender que república dominicana adentro y me dices ahora que república dominicana adentro tiene 10 millones de haitianos y tú dirá hay buen de imposible no te meta las habladurías de dónde tú saca eso con un padrón educativo de 4 millones 800 mil haitianos niños en nuestros centros educativos donde tú crees que está ese papá esa mamá ese tío ese sobrino y aquellas zonas que las conocemos todos minados porque república dominicana no tiene un área de contingencia si en un momento determinado se dictamina distorsión civil en donde ya haya conflicto dentro del territorio si vamos hacia el norte estamos minados de haitianos si vamos hacia el sur estamos minados de haitianos si vamos hacia el este estamos minados de haitianos esto es un genocidio colectivo seguro sin temor a que haya réplica porque en una guerra en donde hay facciones directas y no hay escapatoria la muerte de toda su gente segura pero qué pasa dentro de nuestra frontera cuando un gobierno externo decide sobre otro gobierno y se coloca sobre ahí te dejo que me hagas la próxima pregunta la pregunta me la pregunta me la hace en algo que tú hablaba también de que cuando se acerca un ejemplo el ejército se acerca muchos pobladores de haití entonces tú dijiste aquí que eso es como una especie de avanzada a una gran poblada explícame eso mira eso es un ensayo en todas las guerras tenemos las las diplomacias que corresponden a lo que es jurídico dentro de una nación y tú me dirá y cómo es eso porque dentro de la guerra no hay respeto claro que sí cuando las avanzadas son en contubernio son sobre el respeto y tú me dirá pero no ha habido respeto porque ellos fueron por arriba de la ley si ellos no han avanzado en masa ha habido un respeto pero también están esperando una orden esta orden que viene de las capacitaciones de los ejércitos de kenia que no son como la gente entiende que para regularizar el gobierno de haití sino para unificar ambas naciones bajo opresión de grupo militar que venga entonces cruzando desde haití hacia república dominicana que es el último evento y ese último evento dictamina también la explosión civil dentro por eso te explicaba que con 10 millones aquí adentro de ciudadanos haitianos ilegítimos porque aunque nuestro padrón electoral también les registra como dominicanos no tienen los documentos requeridos por sí entonces estamos viendo un estado que se vendió dentro de esta faceta de ocupación sobre los recursos entonces vemos la noticia del pacto en donde el presidente de una nación dice oye ahora los haitianos van a tener los mismos derechos que los dominicanos y parece ser algo fresco nos han ido llevando a ver de forma táctica y sin ningún ecuanón los hechos que llevan a la fusión como algo normal empezaron de la manera siguiente a aquí hay muchos nacionales haitianos picaron a fulano mataron a perencejo y quien fue que lo hizo un haitiano un haitiano un haitiano y llenaron las noticias de esos episodios de terror creando caos dentro de la comunidad nacional entendiendo oye son una opresión estamos viviendo guerra al cúlmino de este mes tenemos 970 personas muertas dentro de su casa en los últimos 5 meses a que te corresponde eso sí es un dato alarmante porque tú dirás guau 900 personas pero yo he visto dentro de las noticias solamente unas cuantas y de dónde tú saca todas esas personas de los registros de los nacionalistas dentro de los pueblos de los lugares donde tú te entras que tú no encuentra dominicanos y no se fueron para el extranjero porque la práctica de ingesta de carne en república dominicana humana ha avanzado como una guerra fría sobre nosotros como mira cuando tú llegas al sector independencia todo lo que era la zona subyacente que teníamos ahí mujeres buenas mozas teníamos gente que era de una u otra manera de la franja y teníamos no hay un solo dominicano y tú buscas en los reportes de que se han dado visa a estas personas y no han salido de aquí entonces analiza se los trago la tierra o vino un ovni y se los llevo no corresponde a guerra dentro de territorio con ingesta masiva de carne humana y tú dirás a no pero tú estás poniendo la gente a la armada esos datos no se dan mira qué es lo que pasa mientras un pueblo sucumbe en el en el oscurantismo y no puede llevar la decisión sobre el conocimiento fidedigno de lo que cree que lucha o de entre lo cual él entiende que puede luchar para defenderse nunca hay una defensa porque mientras tú crees que el que se te va acercando a ti se está acercando con buena mano tú le pasas la mano pero tú no estás entendiendo que te la va a cortar para comérsela eso está pasando dentro de república dominicana quiero hacerte esta pregunta wendy de ese pacto que hizo el presidente abinader con con diversos sectores sociales y diversos y diversas organizaciones políticas se quedó fuera el pere el pld la fuerza del pueblo y el prd también creo que el partido de rafi se quedó fuera y el de carlos peña entonces te voy a hacer una pregunta que me llama la atención en ese pacto hay cuatro pilares que es de lo que se ha hablado que la relaciones exteriores la migración el tema fronterizo y el tema económico en cuanto a los haitianos qué opinión tú tienes acerca de todo eso es que mira qué es lo que pasa nosotros no tenemos migración nosotros tenemos invasión un pueblo metido dentro de otro lamentable lamentablemente el caso eso no conlleva a ningún tipo de análisis ahora bien qué pasa con luisa binader y con todo lo que conlleva estos movimientos de ajedrez que él está dando en la vuelta él sabe que consignó el gobierno al nuevo al nuevo orden mundial él sabe que consignó la estrategia pública a la onu él sabe que su fuente búnker su fuerte su avanzada de decisión son los empresarios como yo puedo hacer que el empresariado viva de forma correcta y que avale o haciendo lícito la mano de obra extranjera a muy bajo costo en donde un apartamento que cuesta 20 millones se elabora con un millón de mano de obra y con 500 mil de instrumentaria cual venía siendo entonces la ganancia estamos viendo que le está entregando la facturación de los dividendos crecientes de un pueblo que dice hay hambre la economía no está buena a la gente le está dando brega conseguir trabajo pero ahora vemos entonces la unificación diplomática en el sector construcción para que estos puedan estar aquí de forma lícita evadiendo impuestos de forma directa porque no están pagando impuestos ni por la frontera pero tampoco en el en el centro de trabajo porque tú sabes que aquí la ley tiene un 80 20 pero no es un 80 de haitianos y un 20 dominicano es un 80 de dominicanos y un 20 de extranjería que no corresponde a su totalidad de los nacionales haitianos más sin embargo dentro de las obras está viendo el grandioso efecto de uno que puede ser quizás el ingeniero puede ser quizás el arquitecto ese puede ser que sea dominicano que es el enlace pro gobierno que sabe hablar quizás creol y toda la infraestructura es haitiana que está buscando louis sabinader perpetuarse en el poder y dejar por fuera aquellos que en un momento determinado pudieran ser la solución para dividir el patrón existente en república dominicana las personas no están votando por las personas están votando para salir de circunstancias conforme la mayoría se cree llámese que si por ejemplo la fuerza del pueblo por poner un ejemplo es mayoría en equifuerza entonces ese es un oponente le dejo fuera pero ya también tiene un arrastre porque formó parte del estado las personas no le quisieran a él pero a alguien habría que dejar fuera pero detrás de puerta ellos hicieron contubernio para que pasaran tanto los diputados como senadores de los diferentes partidos porque eso corresponde a un acuerdo social nada que ver con un arroz con una ruta democrática pero tenían que hacerlo así inclusivo o no vamos a utilizar la palabra inclusivo vamos a utilizar la palabra involucrativo para que serviera un líder de resistencia conforme dos líderes de avanzada que pueden levantar las masas para que haya un cambio permanente y mira te quiero preguntar luego de esa respuesta wendy algo también que me llama la atención quiero preguntarte algo hay algunos organismos internacionales que hablan el país de racista realmente existe existe ese término en república dominicana con los haitianos somos racistas con los haitianos y mira yo desde chiquita o es un chantaje mira yo si es un chantaje es un chantaje porque vamos a utilizar algo que vamos a decir el burdo la plebe y la gente quizás que tenga su mente como la mía nos va a entender eso es para meternos los fríos como cuando la situación no está caliente nadie sabe de nada pero te van a meter ese gajo cuál es el gajo una nación dentro de otra sin ningún escrutinio no pueden defenderse ustedes están obligados sus leyes tienen que sucumbir para que haya una patria nueva y calladito ustedes se ven más lindo porque si no entonces ustedes son negreros anti anti haitianos racistas pero qué pasa que ninguno de estos términos son reales porque es el negro que vive en contra del negro y tú me dirás me van a cerrar el canal porque no se puede decir negro pero espérate que yo no podía decirle amarillo tampoco le podía decir marrón el negro negro el haitiano es haitiano y ahora no estamos hablando de los amarillos entonces no puedo decir que son chinos suscita ser en nuestro territorio que con esa demagogia existencial rompieron los bloques políticos rompieron la existencia de la constitución dentro de una república rompieron el sistema de la avanzada de un pueblo porque mucha gente que está en la lucha está confundida y que dice hay no lo que pasa que no se puede decir esto cuál porque te van a catalogar como racista pero yo lo que siempre me relacioné fue con los racismo de plátano yo entiendo que hay racismo de plátano y que de ahí tú y que hay racismo de guineo y que podemos comer de eso porque el racismo yo no lo conozco dentro de república dominicana a través de estudios tenemos 49 pigmentos de piel dentro de nuestro territorio 49 con ideología y descendencia india no afro para aquellas gentes que tienen su mente distorsionada y que ya creen que porque se dejan un peinado o no se bañan y ellas son parte de la avanzada estoy hablando parece público que tiene su mente trastornada y que ellos entienden que hacer defensa es llevarlo indefendible sobre una mesa y hacer que aquellos que tienen un postulado de defensa sucumban para ellos sentirse bien porque los que necesitan ayuda psicológica y psiquiatra nunca pueden estar por arriba de un gobierno que ha sido constituido con leyes pertinentes y con una ideología terrestre de una nación independiente llámese en esta ocasión república dominicana está preparado el ejército para combatir cualquier horda de nacionales haitianos en un hipotético caso bueno mira eso eso me da un chín de gracia porque no nuestro ejército si nuestro ejército no está capacitado ni los militares tampoco y te voy a poner a que hagas una analítica simple cuál es la analítica simple cuando te manden un vídeo de la frontera mira lo que están haciendo los militares con sus fusiles y observa la calidad del fusil relación a lo con el armamento que tienen las bandas de haití y te vas a dar cuenta de una realidad las avanzadas de pobladas de 100 mil personas que es lo que están haciendo con el cúmulo pasivo en nuestra frontera para la avanzada que ya es la determinación de una guerra por ocupación que es lo que se necesita para que ya ellos estén totalmente sobre porque ellos están dentro y cuando avancen va a ser ocupación y ya y entonces el programa internacional se va a completar que es lo que se necesita sin ninguna resistencia ni del gobierno ni de nuestras fuerzas castrenses al servicio de los dominicanos no al servicio de la nación de haití con un 39 por ciento de la milicia haitiana y en un momento de distorsión que tú crees que va a ser un nacional haitiano que se ve perjudicado y entiende que tiene que defender a sus hermanos bueno que les voy a decir quizás no sea tan importante pero si es muy puntual no voten por votar lleven en cuenta el ideal armense en sus casas no se acuesten sin ropa porque estamos en tiempos cruciales y en tiempo de guerra la guerra tiene muchas facetas y nosotros estamos viviendo ocupación masiva pasiva dentro de sus acuses de vamos a decir avanzada por lo que es la muerte continuada en diferentes espacios hasta que no le llegue quizás a sus puertas usted no entenderá que es real pero quizás si usted puede correr de su casa y tiene un arma se pueda lamber unos cuantos antes de que le llegue a usted lo suyo muchas gracias bueno muchas gracias vamos vamos una pausa y regresamos con otros invitados una mujer guerrera bendiciones mi amor mi amor mi amor